¿Estás guerrera? Tienes la regla. ¿Lloras de más? Tienes la regla. ¿Te da por el chocolate? Tienes la regla. ¿O no? Tus emociones te hacen fuerte. Con regla o sin ella. Y cuando la tengas, la nueva Ausonia te protegerá aún mejor. Para que nada pare tus ganas de mover el mundo. Ausonia. El valor de ser mujer.